Chicos, la gente se sigue cazando, es cierto. Y estamos junto a Mariano Cordeiro, que es Director General del Registro Civil de la Ciudad, que nos va a contar esta novedad que estabas vos adelantando. A partir del mes que viene, la gente se va a poder empezar a cazar los sábados también, ¿no? ¿No es cierto, Mariano? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, gracias por haber venido. Sí, la verdad que estamos muy entusiasmados con este nuevo proyecto, esta prueba piloto, que vamos a lanzar a partir de la noche de los museos, que es el 10 de noviembre, donde vamos a cazar gente ese mismo día, como ya lo hicimos el año pasado. Y a partir de ahí vamos a empezar a ver cómo funciona esto de ofrecerle a nuestros vecinos que se casen los días sábados. Para esto vamos a habilitar la turnera a partir del día martes, para que todos aquellos vecinos que quieran casarse el día sábado en la sede del Registro Civil de Uruguay puedan hacerlo sin inconvenientes. Además de la sede del Registro Civil de Uruguay y de las sedes del Registro Civil que hay en la ciudad, hay otro tipo de casamientos que son muy particulares en lugares emblemáticos y creo que están sumando diferentes locaciones para que los vecinos puedan elegir. Por ejemplo, no sé, estamos en Primavera, me quiero casar en el Rosedal. ¿Es así? Sí, bueno, efectivamente. Nosotros ya sumamos 25 locaciones emblemáticas de la ciudad donde nuestros vecinos ya pueden elegir casarse ahí. Y ahora estamos sumando nuevos lugares, entre ellos el Paseo de la Vida de René Favalor, ahí en Primera Junta. Hemos incorporado, por supuesto, en esta época, como vos bien decís, la Recoleta, o sea, el Centro del Jardín Japonés, todo lo que es la Glorita de Belgrano, y sobre todo el Rosedal, que es un lugar tan cercano a nuestros vecinos que en esta época de Primavera se pone muy linda y, la verdad, muy felices del resultado que esto está teniendo. Bien, para quitarnos la duda, ¿se sigue casando la gente? ¿En serio se sigue casando? La verdad que sí, nosotros estamos muy felices porque hemos podido ir acompañando este proceso. La gente mantiene esta tradición de querer casarse. Lo cierto es que nos está pidiendo hacerlo de una manera un poco más allornada y por eso es que nosotros estamos permanentemente buscando de qué manera ir acomodándonos a estas necesidades que nos van planteando los vecinos. Esta idea de casar los sábados surge a partir de este tipo de necesidad que hemos detectado. Esperemos que sea un éxito para que ya el año que viene podamos hacerlo ya de manera más estable. Bien, chicos, entonces ya saben, a partir del 10 de noviembre se lanza este casamiento posible. Ah, ¿en qué horario? ¿En la sede de Uruguay? Va a ser en la sede de Uruguay. A partir del mediodía vamos a estar casando nueve parejas por día a lo largo de los sábados hasta fin de año. Bien, muy bien. Ahí está. Así que, cual goza Jason, Mariana, ya lo saben. Bueno, claro, sí. Y Marto Unani recién preguntaba a nuestra asistente cómo es el trámite para pedir el turno. No sé si lo dijeron medio por arriba, si se puede enfatizar el tema. Bien, el trámite para hacer el turno. Directamente en la página de internet, a partir del martes va a estar habilitado. Ahí van a ver cuáles son los turnos posibles. Se anotan, llenan los formularios correspondientes, luego acercan la documentación y directamente se casan como cualquier otro matrimonio. Muy bien. Perfecto. Perfecto, clarísimo. Ahí anotó todo Marto. ¿Anotaste, Martú? Sí. Por internet se hace. Sí. Bueno, muy bien. Gracias. Sí, dale. Gracias. Gracias.